Movimientos moderados en las bolsas a media sesión en el caso del IBEX 35 cotizan positivo con alzas de apenas el 0,30% y por debajo de los 9.500 puntos mientras los mercados digieren el contenido de las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Estas actas sugieren un aumento en el ritmo de subida de tipos para 2017, algo que en principio no gusta a las bolsas. Sin embargo, los mercados europeos se resisten a caer mientras que ayer Wall Street cerró también con subidas del 0,6% de media. Esto es una sesión extraña aquí en nuestro país porque mañana, recuerden, es festivo, es el Día de los Reyes Magos aunque la bolsa opera con normalidad. Siguiendo con España tenemos que hablar de Parques Reunidos que cae más de un 4% a estas horas después de que dos de sus principales accionistas hayan colocado un 10% de la compañía a un precio de 14,20 euros por acción y hace un momento se ha sabido que la familia March se ha convertido en el máximo accionista de Parques Reunidos con una participación que supera el 14%. Parques Reunidos es protagonista y también lo son los bancos que lo están haciendo bien y Telefónica que sube más de un 2%. De hecho, tanto bancos como Telefónica sostienen a Univex que no sube más porque Inditex cae alrededor de un 1%. La semana terminará mañana con el importante dato de informe de empleo en Estados Unidos. El mercado lo seguirá con atención al igual que la Reserva Federal ya que esta es una de las principales referencias para decidir el ritmo de subida de tipos durante este año.